hola buenas noches hoy te voy a leer un cuento para dormir así que ponte cómodo y cómoda relájate y empezamos Oscar y el león de correos a los 6 años Oscar tenía miedo de dos cosas de la criatura de la noche y del león de correos no le asustaban las personas mayores tampoco le importaba pelearse con otros niños aunque prefería no hacerlo pero al pensar en la criatura de la noche o en el león de correos los dientes le castañeaban como cuando se quedaba demasiado tiempo en la bañera y el agua se enfriaba entonces salía tiritando y estornudando Oscar y su mamá hacían a veces concursos de estornudos su mamá tenía el pelo muy largo y ensortijado al estornudar le bailaban los ritmos achis estornudaba a él achis estornudaba a ella achis estornudaba a Oscar y así todo el tiempo era muy divertido pero la criatura de la noche no lo era para empezar nunca la había visto de día estaba escondida en un lugar desconocido de la casa esperando a que llegara la noche y a que los papás se quedasen dormidos por eso cuando la luz del sol se iba Oscar se sentía menos seguro se asomaba a la ventana y veía como en otras casas y en la calle se encendían las luces aquí está Oscar después de cenar se ponía el pijama y papá y él registraban las habitaciones buscaban detrás de las puertas y de la cortina de la ducha abrían los armarios y apartaban las perchas con cuidado para no alertar a la criatura de la noche también miraba en el interior de los espejos primero en el tocador de mamá que era pequeño y redondo y lo aumentaba todo después en el baño que siempre estaba lleno de salpicaduras por último en el espejo del vestíbulo que era casi tan alto como la pared y reflejaba una casa distinta con cuadros y muebles diferentes si yo fuera la criatura de la noche pensaba Oscar me escondería en el espejo del vestíbulo de día era un espejo inofensivo y hasta podía sacarle la lengua pero de noche para mirarse en él había que estar con papá o con mamá por fin llegaba el momento más emocionante Oscar y papá se tiraban al suelo y con una linterna buscaban a la criatura de la noche bajo las camas primero miraban debajo de la cama de papá y mamá donde había un espacio grande como una cueva luego exploraban debajo de la cama de su hermana Eva y después debajo de la cama del propio Oscar ya está ya lo tengo decía papá pero era una broma y le enseñaba un zapato o un coche de juguete o una pelota que acababa de encontrar lo ves ya estás tranquilo le preguntaba riéndose Oscar no estaba nada tranquilo sabía que había terminado la exploración y que la criatura de la noche había vuelto a burlarse de ellos si al menos hubiera podido dormir con los mayores pero no le dejaba tu hermana duerme sola le recordaba era cierto Eva tenía solo 5 años pero nunca había sentido miedo dormía la noche entera de un tiro a oscuras y se levantaba tan fresca en cambio él necesitaba al menos tres luces encendidas la lámpara del techo la de su mesilla de noche y la del pasillo pero no bastaba y cuando se despertaba a medianoche había lugares del dormitorio que quedaban en sombra la ropa que se había quitado el dinosaurio fosforescente y hasta el elefante de peluche rojo tenían entonces un aspecto terrible pero eso no era nada en comparación con la criatura de la noche que se acercaba sin ruido por el pasillo rumbo a su cuarto le tiraría de las piernas le arrancaría los pelos de la cabeza o le haría algo tan espantoso que ni siquiera le cabía en la imaginación Oscar asustado de la criatura de la noche pobre Oscar Oscar no se atrevía a gritar por miedo a que no le saliese la voz o a que la criatura de la noche saltase sobre él cuando le sentía demasiado cerca se quedaba muy quieto apretando los párpados con todas sus fuerzas oía sus pasos y hasta notaba su aliento en la cara pero el miedo le impedía abrir los ojos y enfrentarse a ella pasaba sin dormir el resto de la noche hasta que el despertador sonaba o sentía en la cama el calorcito del sol otras veces tenía tanto sueño que volvía a quedarse dormido y al despertar se sorprendía de que no le hubiera pasado nada se preguntaba si no lo habría soñado pero a la noche siguiente volvía a oír los pasos misteriosos en cambio el león de correos nunca se escondía pasaba casi todo el día al sol con la cabeza colgando del edificio de correos como si estuviera disecada en realidad era un buzón pero que buzón tenía la mirada feroz y la boca abierta llena de afilados dientes aunque parecía de oro su padre decía que estaba que estaba hecho de latón quizá pensaba Oscar el latón era una clase de oro sabía que no estaba vivo pero eso era lo más terrible porque a veces la expresión le cambiaba y como podía cambiarle la expresión si no estaba vivo a su hermana Eva tampoco le asustaba cuando papá o mamá la tomaban en brazos dejaba caer el sobre en la boca del león y se reía como si fuera lo más divertido del mundo tampoco Oscar había tenido miedo del león de correo al principio antes de cumplir los seis años lo ahupaba soltaba la carta y el león hacía un gesto como si la trajase a veces hasta se oía un pequeño ruido como cuando estalla una burbuja los papás no se enteraban de nada era algo entre él y el león de correos la situación cambió un día en que mamá le pidió que bajara a la calle necesito que eches una carta ¿crees que llegarás al buzón? le preguntó dudando cuando le encargaba algo Oscar se sentía importante pero nunca había ido a correos solo a echar una carta seguro este año he crecido mucho digo orgulloso y si no llego me pondré de puntillas el edificio el edificio de correos estaba bastante cerca en el mismo lado de la calle Oscar se puso de puntillas delante del león pero ni aun así le rozaba la barbilla probó a saltar y no acertó a meter la carta en la ranura la tiró como si apuntara a una papelera o a una cesta de baloncesto pero la carta le dio al león en el hocico tuvo que subirse al zócalo apoyado en la pared alargó el brazo y dejó el sobre entre los dientes del atón lo empujaba con los dedos cuando sucedió sintió que la manca del jersey se le enganchaba en los dientes y que algo tiraba de la carta hacia adentro hacia las profundidades de la garganta del león asustado se soltó como pudo y corrió de vuelta a casa estás jadeando echaste la carta le preguntó mamá si claro mamá le dio un beso y le dijo que casi era una persona mayor porque ya sabía echar cartas y eso le preguntó señalando la manga del jersey donde se habían soltado algunos puntos no me he dado cuenta contestó Oscar con voz temblorosa se me debió enganchar en algún sitio desde entonces vivía con el temor de que en cualquier momento volvieran a enviarle a correos de noche se despertaba y sentía como se acercaba la criatura de la noche que en su imaginación tenía ahora la carta y el aliento del león a veces el miedo no le dejaba dormir cuando se apagaba la luz en el cuarto de sus padres iba a la habitación de su hermana y se acostaba a su lado has vuelto a dormir con Eva le decía a mamá que se despertaba antes y lo pillaba casi siempre fue Eva quien me lo pidió mentía Oscar vino a mi cuarto me dijo que tenía mucho miedo me preguntó si podía dormir con ella pero mamá le conocía demasiado bien y sabía que se lo estaba inventando este es Oscar esta es Eva y su mamá Eva se burlaba de él Oscar es su miedica Oscar es su miedica cantaba 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 Eva cantaba de vez en cuando mamá o papá le pedían que echase una carta pero ya no quería no se atribuía a subir el zócalo por si el león volvía a morderle guardaba en su cuarto las cartas sin enviar entre las páginas de un libro de cuentos que escondía detrás de otros libros un día oyó una conversación entre mamá y papá se quejaban del correo de que había amigos suyos que no recibían sus cartas tengo que hacer algo penso Oscar mientras masticaba un caramelo aquí las escondía era un caramelo de fresa muy bueno se lo sacó de la boca y se quedó mirándolo comerían caramelos los leones seguro que sí cuando pasaban hambre vi el león de correos que solo comía cartas debía de pasar un hambre terrible por eso estaba tan enfadado y por eso quizá había intentado morderle se acercó al león de correos y empezó a tirárselos a la boca era mucho más fácil acertar con los caramelos que con los sobres además al león debían de gustarle porque abría las fauces como si bostezara se subió al zócalo mientras el león tragaba los caramelos con papel y todo Oscar deslizó en su boca todas las cartas que hasta entonces se había estado guardando le pareció que el león se le relamía que rico y que sus ojos amarillos brillaban de satisfacción aquí está el león de correos y Oscar a partir de entonces siempre que le llevaba una carta Oscar le daba antes un puñado de caramelos claro parece que el correo va bien otra vez oyó decir a su mamá se les habrían juntado muchas cartas comentó papá que hablaba siempre como si lo supiera todo un día mientras Oscar estaba dándole caramelos al león alguien se le acercó y le puso una mano en el hombro ya te tengo anda ven conmigo quien sería era un hombre alto de aspecto serio con muchas arrugas y el pelo blanco este este hombre quien sería quien sería las cartas Oscar bajó del zócalo sus padres le habían dicho que no debía hablar con extraños pero él nunca había tenido miedo de las personas mayores y de echar esta carta dijo dámela le pidió el hombre y cuando la tuvo le deslizó entre los dientes del león cruzaron una puerta bajaron bajaron unas escaleras y entraron en una habitación grande muy iluminada Oscar soltó una exclamación de asombro desde atrás la cabeza del león parecía una máscara las cartas las cartas caían en una bandeja de la que salía una cinta transportadora los caramelos de Oscar acababan de tirar al buzón los caramelos que Oscar acababan de tirar al buzón estaban en la cinta aquí es donde recogemos y ordenamos las cartas le dijo el hombre pero cada vez que vienes tú y le das caramelos al león hay que pararlo todo para quitarlos ¿quieres contarme por qué lo haces? Oscar le habló del día en que al dejar una carta entre los dientes del león había notado un tirón y el león le había mordido la manga entonces la boca de aquel hombre tan serio se abrió de golpe y soltó una carcajada el tirón te lo di yo seguro le explico es lo que hago siempre cuando una carta se queda atascada mira hice como que tomaba una carta del buzón y la dejaba en la bandeja pero ¿qué tiene eso que ver con los caramelos? me pareció que al león le gustaría dijo Oscar el hombre volvió a reírse no sabes que los leones no comen caramelos le pregunto Oscar se sonrojó pensé que los leones de correo serían distintos dijo el hombre el hombre se reía tanto tanto que parecía no terminar nunca ¿sabes una cosa? le pregunto hace muchos años cuando yo era joven había otro niño que también le daba caramelos al león hablé con él lo traje aquí y me dijo exactamente eso mismo Oscar se quedó pensando si el empleado de correos le tomaba el pelo y estaba muy contento de saber la verdad aunque también un poco desilusionado de que el león no pudiese apreciar sus caramelos ya sabes donde estoy le dijo el hombre cuando tengas que enviar más cartas no hace falta que uses el buzón si no quieres si me las das llegarán antes lo haré y no tengas tanto miedo nunca más tendré miedo se despidió Oscar se fue Oscar se fue que la noche con el pijama puesto papá empezó a mirar detrás de las puertas buscando a la criatura de la noche Oscar es un miedica Oscar es un miedica cantaba Eva ¿qué haces? ¿no vienes? le preguntó papá a Oscar se me pasó el miedo papá ya no hace falta que busquemos más sé que la criatura de la noche no existe y que el león de correos no puede morderme es curioso que me digas eso comentó papá cuando yo era pequeño tenía mucho miedo de ese mismo león ¿sabes lo que hacía? a ver lo que hacía lo que hacía le daba caramelos para que no te hiciera daño papá se quedó con la boca abierta ya te lo había dicho ya te lo había dicho adivina que serías tú contestó Oscar pero no te preocupes no pienso contárselo a nadie escribieron y dibujaron y coloré colorado este lindo cuento se ha acabado y ahora duérmete 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 duérmete